Gracias, señor presidente. Manifestar nuestro voto favorable a la reprobación del ministro, tanto por las actuaciones conocidas en los medios, lo hemos manifestado en el Pleno, lo hemos manifestado en esta comisión, en la propia legislatura anterior, y nos parece absolutamente inaceptable los comportamientos que hemos podido conocer a través de los medios y de los que, además, ha tenido la negativa de comparecer y desdecir si eso no era cierto, porque nosotros en la legislatura anterior lo planteamos en condicional y reclamábamos que viniera a sede parlamentaria a dar cuenta de si esos hechos eran ciertos o no. Hubo negativa y desprecio por esta Cámara, que consideramos que es absolutamente inaceptable que lo haga un ministro del Interior. Asimismo, queremos señalar, por añadir algunas cuestiones al relato que viene planteado en la propia PNL, que nos parece de especial gravedad la existencia de informes policiales sin número y sin firma realizados por grupos policiales irregulares para perseguir a la disidencia política. Creemos que eso es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática. Creemos que en estos momentos la utilización política del Ministerio del Interior es inaceptable para la defensa de los derechos y las libertades, porque socava precisamente esos derechos y esas libertades, porque creemos además que es inaceptable también por la grave falta de respeto que supone para los funcionarios públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ajustan a la legalidad y defienden los derechos y las libertades de los españoles. Muchas gracias.